Si estás invitada a un egreso, casamiento o evento, de día o de noche, de corto o de largo, en Casa Guillermina te asesoramos para que encuentres tu look más cómodo y adaptamos los vestidos a las necesidades de cada cuerpo. Visítanos sin compromiso en Irigoyen 552, planta baja, con cita previa 154560152. Así, coordinamos tu mejor día y horario.